Varios expertos en psicología clínica advierten que más del 50% de las enfermedades tienen origen emocional. Sentimientos como el miedo, la ira, la rabia, entre otros, tendrían la capacidad de alterar el organismo y su funcionamiento. ¿Se ha preguntado sobre el origen emocional de sus dolencias? La rabia, el diario vivir, los pisotones en los tres milenios, esos son los que me generan dolor de cabeza. El estrés de la ciudad también le genera dolor de cabeza. Expertos en el tema señalan que el estrés, por ejemplo, influye en casi el 80% de las enfermedades, incluyendo el cáncer. Si esa emoción negativa está enviando una información de miedo, de rabia, de tristeza, de dolor, la célula no va a poder responder adecuadamente y por eso ocurre la enfermedad. Otros sentimientos como la tristeza podrían incidir en el sistema inmunológico. Eso va a producir unos cambios bioquímicos en nuestro cerebro que pueden afectar el pulmón, pueden afectar el colon y pueden afectar otros órganos. ¿Y qué pasa con la ira y la frustración? Para los expertos se manifiestan indolencias como la tensión muscular, entre otras. Eso pone a nuestro sistema corporal, a nuestra biología en un estado de alerta. También se pueden reflejar con otras cosas muy simples como, no sé, la caída del pelo, problemas digestivos. ¿Cómo controlar entonces las emociones? Una cosa muy importante es vivir el presente, una sana alimentación. Podemos empezar a leer y alimentarnos mental y académicamente. Está comprobado que el pensamiento positivo ayuda a la curación de enfermedades, en especial enfermedades crónicas. Recuerde que además del control emocional, el tratamiento de enfermedades se debe hacer guiado siempre de los médicos especialistas.